Bien, ahí abajo, flaco, bien Cuando bloquea, tira la mano, flaco Ahí, entra con la mano Ahí, entra con la mano, ¿eh? 30 segundos Sigo, remato, termino con la low Bien ¿Te puedo ver las bolitas? ¿Eh? ¿Te puedo ver las bolitas? No, las rodillas Vamos, que termino, vamos, que termino 15 Vamos Diez segundos ¿Te puedo ver las bolitas? ¿Te puedo ver las bolitas? Gracias.